Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya está, adelante. Vale, buenas tardes a todos. Soy Idoia, como ha comentado Carmele, soy la psicóloga de esclerosis múltiple de Guipúzcoa. La verdad es que llevo 25 años trabajando con todos vosotros y mi única intención es intentar aclararos algunas dudas y que os podamos desde aquí ayudar a algo. En primer lugar, antes de empezar, me gustaría que todos vosotros observaseis la imagen que he puesto en la pantalla porque yo siempre suelo hablar que la vida es un camino. Es un camino y como camino en todos los lados tenemos de todo. A veces nos encontramos con piedras, a veces nos encontramos con flores y siempre tenemos que luchar por intentar ver al final de ese camino como hay aquí la luz, ¿no? Como decimos al final del túnel, que haya una luz porque eso es lo que nos va a animar a continuar a seguir creyendo en los objetivos y en las metas que de eso depende la vida, de tener ilusiones y seguir teniendo retos y objetivos que cumplir. Vamos a comenzar, en primer lugar, comentando que, ante todo, aunque sea difícil decirlo, la esclerosis múltiple es cierto que supone una tensión nerviosa, no solo para la persona afectada de esclerosis múltiple, sino también para los familiares y todas aquellas personas que viven con un familiar cercano, amigos, en torno, que nos quiere, que no sabe muchas veces cómo ayudar y eso produce tensión. Vamos a comenzar. Perdona. Vamos a, si conseguimos que entre la pantalla. Hace el enter. No hace. No. Igual con barra espaciadora. Y, Doya, veo que no te pasan las diapositivas. No. Y... Estás en modo... Igual pasa con... Estás en modo presentación y todo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué puede ser...? Minimízalo, a ver. No. Ah, mira, ahí, a ver. Y le das a modo presentación y no te pasa... Vale, ahí. Ahora, con el enter. ¿No te pasa? Ahora. Muy bien. Genial. ¿Puedes activar el micro, y Doya? Sí. Vamos a... Esto es lo bueno de estar en familia. Sí. 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 Pasar. ¿Se ve bien así? Sí, sí. Muy bien. ¿Se ve bien? Muy bien. Muy bien. Igual lo ponemos... Es que de esta manera no pasa. Sí, sí. Ahora sí. Pero a ver. Si no, voy a montar. Bueno. Bueno, como se estaba comentando, esta situación lo que genera es un impacto de la esclerosis múltiple en la familia. Una enfermedad crónica como la esclerosis múltiple provoca inevitablemente modificaciones causadas muchas veces por los cambios de los papeles familiares, es decir, de los roles. Todos en nuestra vida, en el funcionamiento de nuestra unidad familiar, cada uno tenemos nuestro rol que desempeñamos, nuestra función, y cuando se nos presenta una enfermedad así, a veces es inevitable cambiar esos roles. Entonces, si es el marido, tendría igual unas funciones concretas que, a causa de la enfermedad, tendrá que empezar a desempeñar la mujer y viceversa. Cuando un miembro de la familia tiene una enfermedad en sí, la familia hace una experiencia de cambio, de transformación y de tensión, y eso tenemos que ser consecuentes con ellos para poder enfrentarnos a la misma. Estaríamos hablando de un duelo. Muchas veces relacionamos el duelo con muerte y no tiene por qué. El duelo es una pérdida, es un cambio de nuestra vida anterior. Hay muchas cosas que vamos a conservar, pero hay otras que no, y que tenemos que seguir buscando nuestros nuevos objetivos. Y de hecho, iremos pasando por fases, por fases hasta llegar a la adaptación de la enfermedad. No pasa, eh. Vamos a ponerlo, disculpar, lo vamos a poner de otra manera para poder que vaya pasando. Vale, pues así también lo vemos. Y lo vamos a poner así, si os parece, ¿lo veis bien? Sí. Perfecto, pues así no tenemos ningún problema y estamos todos más a gusto. Como os comentaba, es muy normal preguntarse, ¿no? ¿Por qué a nosotros, sobre todo en esta enfermedad que no se conoce la causa, que no podemos echar en cara a nadie, qué ha pasado o qué hemos comido o qué hemos hecho en nuestra vida para tener esto? Entonces, como no, existe una respuesta ante esta pregunta, nos genera muchísima frustración. Y a veces esa frustración la volcamos con los demás, incluso muchas veces con los médicos, diciendo que no puede ser, que no es posible que esto haya sucedido. Por lo tanto, es muy importante, ante todo, que el familiar intente tener una comunicación clara sobre la enfermedad con la persona. No ocultar información. Es cierto que la enfermedad puede ir evolucionando, puede ir cambiando, puede estancarse, pero la información tenemos que ir poco a poco enterándonos de lo que va sucediendo, en muchos casos que exista una prevención. Por lo tanto, la clave es hablar sobre ello. Esto nos va a generar confianza. También tenemos derecho a no saber o a ir sabiendo poco a poco, pero tenemos que ser conscientes, en este caso, sobre todo las personas con la enfermedad, tienen que ser conscientes que vosotros, que sois los terceros, que hay una repercusión en vosotros porque vivimos y elegimos vivir en familia, que también estáis sufriendo. Entonces, tenemos que darles su tiempo, pero tienen que entender que sus decisiones repercuten en unos terceros, repercuten en la familia. Por lo tanto, es muy importante trabajar en equipo. También intentar evitar frases hechas, tanto vosotros como los amigos, como la propia sociedad. Tenemos que luchar por intentar evitar las frases por animar, que muchas veces lo que queremos es animar. Podría haber sido peor, podría haber sido otra enfermedad, no es una enfermedad mortal. Esto, sobre todo en los primeros momentos, no ayuda a nada porque necesitan su espacio, necesitan asumir eso y para ellos eso es muy importante. Y es un problema grave para ellos. Entonces, quitar importancia a algo, lo que nos hace en ese momento es alejarnos de ellos. Y lo que queremos es estar juntos, muy juntos. Pensamientos muy habituales que escucho yo en consulta y que vosotros también los habréis vivido, como no aguanto cuando la gente me dice, yo también estoy cansado. Es algo que sucede mucho, más el ritmo que llevamos hoy en día, que estamos todos estresados y cuando nos dice, estoy cansado, yo también estoy cansado. No quieren escuchar eso porque ellos saben que no es el mismo cansancio, que ellos igual están cansados, descansan y vuelven a estar cansados. Nosotros generalmente si descansamos, recuperamos. Lo ellos no es tan fácil. También les cuesta mucho pedir ayuda. Y somos, a veces generalmente también es muy común, ¿no? Es decir, oye, cualquier cosa que necesites, dímelo. Pero luego al final ellos tampoco se atreven. Entonces, como conocéis a vuestros familiares y a vuestros amigos, muchas veces tenemos que estar un poquito alertas. Intentar acercarnos y ofrecer nuestra ayuda. Tampoco es cuestión de, bueno, asallar. Pero sí intentar animar. Venga, ya te animo, ya te voy a ayudar con esto. Porque muchas veces lo agradecen y no se atreven. No quieren sentirse una carga. Otra cosa que les molesta mucho es el aspecto. Muchas veces tienen un aspecto buenísimo, pero tienen mucha fatiga, que no se ve, que no se valora, que no se mide incluso por los propios médicos. También se sienten muy incomprendidos con toda la sintomatología invisible. Estamos hablando de los problemas cognitivos. De la memoria. Sienten que cuando escuchan, ya yo también tengo problemas de memoria. Se sienten también que nos vamos alejando a ellos. Porque no se sienten comprendidos. Son diferentes circunstancias. Por lo tanto, luego ya hablaremos más adelante de ello. Pero es importante empatizar. ¿Qué me están diciendo? Vamos a escucharles para poder ayudar. Y a veces ayudar es escuchar. Intentar entender lo que nos quieren transmitir. Aunque nosotros también tengamos la posibilidad como familiar de decirles yo también cómo me encuentro. Porque aquí no solo tenemos que centralizar en la esclerosis múltiple. La vida tiene muchos más aspectos que también tenemos que incorporar. Algo, reacciones muy comunes de la familia. Estas son un poquito exageradas, pero que salen mucho en consulta. Las más destructivas son estas. Muchas veces lo que hacemos es, ante una situación tan difícil y tan estresante, las reacciones del rechazo, de la agresividad, de la agresividad a veces entre los propios miembros, entre la persona afectada con la familia y a veces a la sociedad, a los médicos. Nos sentimos tan mal, tan enfadaos que tenemos que echar ese enfado con alguien. A veces sentimos vergüenza. Parece que tener una enfermedad, como está mal visto, no podemos expresarla. Tenemos que aislarlos para que no nos digan nada. Y otra cosa que hablaré más adelante, que es muy común, más de lo que creéis, es al final hacerle a la persona con la enfermedad en una situación de dependencia. Es decir, como no sabemos muy bien cómo abordarlo y vemos que tiene una dificultad, estamos ahí y respondemos antes de tiempo, entonces le generamos, en vez de trabajar la autonomía, trabajamos el efecto contrario. Las constructivas serían medir la ayuda, entiendo que es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero tenemos que ser un poquito, ver qué es lo que está necesitando, ver qué puede hacer, estar ahí. Eso nos va a dar muchas pistas para ayudar cuando lo necesitan y estar un poco en la retaguardia cuando lo pueden hacer ellos. No caer en lo que he comentado antes, en la codependencia que luego me explayaré. Y sobre todo también sostener sin invadir. Hay veces que necesitamos nosotros, los primeros, como familiares, vuestro espacio. Y ellos también necesitan su espacio. Y hay veces que no, por hablar, por buscar soluciones, les vamos a ayudar. A veces necesitan su soledad, el estar un rato solos o simplemente el llorar. Es importante también llorar en compañía, pero a veces también necesitan hacerlos solos. Entonces, trabajaremos en estar ahí sin invadir y trabajar mucho en que nos den pistas y nos digan para poder ayudar. Que seamos nosotros una ayuda de la guía que nos muestren. Hablábamos de la codependencia. Algo muy común. El cuidador insiste en ayudar él. Hay un cuidador principal, que generalmente es un familiar cercano, que a veces desde su propia angustia, necesidad y cariño, quiere estar ahí las 24 horas. Y eso no está ayudando nada en el proceso de adaptación. Se sienten indispensables para la persona. No quieren delegar. Y es tan importante delegar. Somos humanos. Necesitamos repartir entre todos en la medida de lo posible. No se fían de los cuidadores. Creen que no lo van a hacer bien. Y él, como persona que le quiere, cree que lo va a hacer mejor. No aceptan que hay límites. Yo puedo con todo. Eso también es muy social. Siempre nos han inculcado que tenemos que cuidar, cuidar, cuidar a pesar de todo. Y no comprender que tenemos que estar cansados. Piensan que es normal estar cansado, pero hay que continuar. No pasa nada. Tienen que seguir. Como he comentado, no aceptan a otros cuidadores para esa ayuda, ni delegan unos días de descanso y de respiro. Por así decirlo, estos son los casos más extremos, pero los hay. Están las 24 horas del día. Eso es un trabajo, repito, común, en equipo, entre la persona con la enfermedad y la familia. Si hay familiares de fuera que están viendo eso, hay que intervenir. Y si la familia no escucha, para eso estamos los profesionales, para mediar. Porque tenemos que repartir, insisto, tenemos que repartir el trabajo, como otros trabajos de la vida. Otros problemas de la familia que surgen. Todos estos indicadores y otros muchos más, como una sintomatología física, cuando somatizamos, cuando no dormimos, cuando estamos, que nos dice la propia familia, estás todo el día irritado, ahí está sucediendo eso. Ahí estamos viendo cómo no estamos manejando bien la situación. Y eso va a ir a peor, porque no estamos hablando de un problema de un mes, de una persona que está ingresada y que nos podemos repartir todos y estar un mes a tope. Estamos hablando que esto es toda una vida. Una vida, un nuevo comienzo. Con cosas a mantener y cosas nuevas a descubrir. Pero si no trabajamos en equipo, no lo vamos a conseguir. De verdad, no lo vamos a conseguir. Pautas a tener en cuenta. Tenemos que aprender a ver que el delegar no es malo, que el pedir ayuda no es malo. Si es necesaria una ayuda externa, ahí entraría evidentemente el tema económico. No todo el mundo se lo puede permitir. No todo el mundo tiene familiares que quieran participar. Veremos si hay amigos, si hay compañeros que quieren. Porque a veces es simplemente momentos puntuales para el desahogo. También es importante el ventilar las emociones. Cuánto nos cuesta el poder decir me encuentro mal, llorar. Llorar el familiar. El familiar también tiene derecho de llorar. No solo tiene que contener. Ellos también tienen que ver que vosotros también estáis mal. Y que necesitáis que os escuchen y que ellos también os cuiden. Vosotros también es muy importante, ahora lo diré más adelante, que ellos cuando les veis tan rígidos o que les cuesta expresar, muchas veces si tienen un llanto o tienen un dolor interno, que no son capaces de expresar, con un abrazo sale, se canaliza esa emoción. Y luego ya poco a poco la vamos poniendo en palabras. A veces no es fácil. Daos cuenta que detrás de todo esto hay muchas creencias, mucha historia que llevamos todos cargando nuestra mochila, en la que todo el tema emocional hasta hace poco era tabú. Y no sabíamos cómo manejarlo porque no lo hemos aprendido en nuestra vida. Y luego tenemos que hacernos cargo ante todo de ver que todas estas situaciones generan aceptar muchos límites. Y eso es difícil. Y no buscar muchos sueños, muchas fantasías que no podamos lograr, porque eso nos va a frustrar mucho. Depende luego de a quién comuniquemos. Yo tengo muchos casos. Pues hay casos en los que un chico se ha independizado, de repente un chico joven, tiene esclerosis por sus circunstancias físicas, tiene que volver a casa de los AITAS. Daros cuenta de lo que supone esa situación. Yo, que era autónomo, que era adulto, ahora a casa de los AITAS. Él se siente pequeñito, siente que ha vuelto a retroceder. Tenemos que intentar hacerle ver que no, que estamos para ayudarnos todos. Y muy importante, como he puesto aquí, definir las normas y funciones de cada uno. Es decir, él ha vuelto a vuestra casa, en esa casa hay unas normas. Él es adulto, va a participar, evidentemente. Pero se tienen que aclarar las normas y funciones de cada uno. Y luego depende mucho de las edades. Entonces, la pareja, la pareja lo que sucede es que con el afán de ayudar muchas veces sobreprotege. O a veces aísla desde el miedo, porque no sabe cómo manejarlo. No hay una comunicación clara. No sabemos qué decir porque nos va a asustar, porque igual se enfada. Pues tenemos que pasar esa barrera. Igual tendremos que enfadarnos para luego poder comunicar. Tenemos que ir pasando esas barreras, quitando ese miedo, enfrentándonos a él. Por supuesto, si es posible, que no siempre es fácil, con mensajes constructivos. Que vean que realmente queremos ayudarles, que queremos entenderles. Y si hay que decirles, mira, no te estoy entendiendo, pero te quiero ayudar. Explícamelo de nuevo. Y ellos también, ya sé que esta charla va enfocada a los familiares, pero es importante que vosotros también hagáis hincapié en ellos. Que ellos también os atiendan. ¿De acuerdo? Vosotros ahora estáis entendiendo cómo ellos lo viven y qué hay que hacer. Pero ellos también tienen que ver que vosotros tenéis que cuidaros. Y que vosotros sois una parte muy importante en la calidad de ellos. Luego está el tema de los hijos. Cuando los hijos son pequeños, no queréis decirles nada. Y es un error. Los niños saben, conviven en la familia, ven, observan. De hecho, la fantasía de los chavales es todavía peor a la realidad. Por lo tanto, hay que ser también ahí, poco locuaces, ver el chaval, qué pregunta, qué está diciendo, qué observa. Y sobre todo, tranquilizar. Van a haber situaciones que os parecen. El otro día me decía una paciente, no, es que según qué situaciones, prefiero que la niña no las vea. Le digo, no le va a crear ningún trauma. Lo que tienes que hacer es luego aclararle y decirle que le estás ayudando en esa situación que para ti es complicada porque le quieres a ese familiar. Y le quieres ayudar. Te tienes que quedar, tienes que sacar la esencia de la situación difícil. Para que él vea lo importante. El amor que tienes hacia él que hace que tú estés ayudando a ese aitacho, a ese macho, a ese hijo. Y darle también papeles para participar. No como responsabilidad, sino una parte de, ayúdame con esto, para normalizar, para integrar en la unidad familiar. Esto es clave también para el crecimiento personal. Esta persona, con todo esto, a pesar de la dureza, le va a servir para su futuro. Para entender que ella es partícipe, que hay situaciones difíciles en las que pueda ayudar, que cuando algo sucede la macho se involucra, no se aísla, se puede llorar. Daros cuenta que cuando yo hablo sobre un problema en casa, lo que estoy haciendo es proyectar en mi familia que cuando algo me pasa, lo cuento. Si yo no lo cuento, si yo no me ven llorar, si no me ven hablar de las emociones, esos familiares, esos hijos, el día de mañana no lo van a hacer porque no lo conocen, no lo han aprendido. Tenemos que ver el tesoro de las emociones como una calidad de la vida, no como un error, no como algo débil, porque del llanto seguro que nos hará más fuertes y pasaremos a la alegría. No va al aumento, al problema, todo lo contrario, disminuye el problema. Y luego un papel muy importante, el de los amigos. Los amigos son bienestar. Con los amigos nos echamos risas, salimos a hacer actividades lúdicas, lo pasamos bien, no los dejemos aislados. Y si el familiar los aísla, potenciar para que vengan de visita. De vez en cuando hay amigos que evidentemente no sabrán cómo manejar la situación y no aparecerán, hay de todo en la vida. Pero hay otros que querrán venir y no sabrán cómo hacerlo. O que creerán, dice, está todo organizado en esta familia, soy un intruso. ¿Qué pinto aquí? Pues no voy a ir, no sé qué decir. Anticiparos, abrirles las puertas, darles la bienvenida. Es lo que se necesita, porque además os van a quitar mucho peso y os van a dar mucha calidad, mucha calidad de vida. A pesar de que no sabemos el proceso de la enfermedad, es importante ser prácticos, informarnos sobre la marcha y a veces también prevenir. Daros cuenta que esta enfermedad es que es un abanico muy amplio. Hay gente que físicamente está fenomenal, hay gente que, bueno, que tiene dificultades, como he dicho antes, invisibles, pero que le están afectando. Hay gente que le afecta físicamente. Todas estas situaciones nos dan pistas para prevenir, para ir viendo qué medidas tomar. Si hay una dificultad cognitiva, pues quizás tenemos que anticiparnos, hablar con nuestra neuróloga y que nos diga, oye, vamos a hacer unas pruebas neuropsicológicas, porque este familiar tiene una dificultad cognitiva de memoria, de concentración, de atención y quizás sabiendo lo que le pasa, lo puedo trabajar con la neuropsicóloga y puedo trabajar con unos talleres para intentar mantener eso. O igual, en casos que hay una dificultad física y estoy viendo el percal, voy a ir poco a poco informándome para ir adaptando la casa, para nuestra comodidad. También es cierto que con respecto a las ayudas técnicas son muy reacios a entender que al final eso lo que nos está haciendo es enfrentar a que la enfermedad avanza y nadie quiere eso. Pero, por ello, es importante también contar con nosotros. Nosotros trabajamos mucho con ellos. Trabajamos, hacemos talleres para trabajar que las ayudas técnicas son una ayuda para ellos y muchas veces les decimos, venga, prueba aquí un poquito. Ya verás que esta semana hemos estado en concreto trabajando los andadores. Y tres, al enfrentarse a ese andador que no querían, han visto lo que les liberaba, luego ese agotamiento que tenían, cómo se encontraban menos cansados. Pues ya se han ido con el andador. Entonces, a veces hay que hacer, darles un pequeñito empujón. Por supuesto, tenemos que observar, como hemos dicho antes, sin invadir, sin invadir. Oye, primero, oye, vamos un día y probamos. Pues si veis que su reacción es muy angustiosa, esperaremos un poquito más. Dejaremos un margen de tiempo de unas semanas y luego volveremos. Venga, vamos a animarnos que nos han dicho en la asociación por probar y hay que ir paso a paso porque a veces es importante que lo prueben porque automáticamente es no. Y hasta que no lo prueban, muchas veces no se dan cuenta de la ayuda que supone y que cuando ponemos en una balanza es más la ayuda que el dolor que les produce. Muchas veces su reacción es de llanto, evidentemente. Pues lo que haremos ahí, cuando llore, estamos ahí, sin decir nada. Les tocamos, si hace falta les abrazamos, si quieren marcharse nos marchamos y otro día ya lo volveremos a intentar. Eso se llama una técnica como cuando sucede cuando alguien tiene miedo, que nos vamos adaptando a la situación estresante. Y luego hablaremos también de la flexibilidad de los roles. Los roles cambian mucho, lo que he comentado antes, según la situación de cada uno van cambiando, van cambiando y eso cuesta porque antes teníamos todo muy bien establecido en la familia y ahora tenemos que cambiar o antes el marido trabajaba, ahora ya igual, tiene una incapacidad, ya no trabaja, está en casa, cómo vamos a reestructurar, pero tener una esclerosis múltiple con dificultades no implica que no podéis buscar otros nuevos objetivos. Pero tenéis también la actitud, que trabajar en vuestra actitud, en decir, mira, no me apetece nada, pero lo voy a intentar, voy a probar algo, a ver qué tal, como quien prueba los helados, que a veces, ¿cómo empezamos a probar un helado? Pues probando los sabores hasta que nos gustan o viendo por la vista, pues así tendremos que trabajar con los sentidos, con la percepción y con las vivencias para ir descubriendo nuevos objetivos en la vida porque sin objetivos no hay ilusión y sin ilusión no tiene sentido en la vida. La empatía. La empatía es algo que sale en todos lados pero no me canso de hablar de ella. La empatía es una asignatura que tendría que estar en la escuela establecida. Todos tendemos muchas veces a ver nuestra parte. Yo me siento así, lo mío es muy importante porque yo lo sufro, yo lo vivo. ¿Qué sucede? Que si en este caso no hay una relación empática por ambas partes o a nivel familiar no vamos a resolver esta situación, no nos vamos a adaptar y nos vamos a quedar encajados en mi problema, tu problema. Entonces, vamos, no estamos diciendo que estemos de acuerdo pero vamos a intentar ponernos un poco en la situación del otro para acercarnos a él. Eso no quita que luego contemos nuestra postura y les digamos mira, entiendo lo que me estás diciendo pero yo lo veo de esta manera y luego hay algo que caemos mucho que cada vez menos que las personas con cierta dificultad física o cognitiva les tratamos como niños, les hablamos como niños y eso es algo también muy cultural que tenemos que ir quitando. Cuando alguien está en silla de ruedas por favor, cuando estemos hablando siempre en frente de él, nunca detrás, no se entera, quiere mirar, quiere contacto, no se integra en el grupo, es uno más y tenemos que trabajar en todas esas adaptaciones como también trabajamos en las adaptaciones de las barreras arquitectónicas, hay que ir cambiando poco a poco el chip. También es cierto que en muchos casos y es verdad que hay una afectación cognitiva muy severa y ahí estaríamos ya hablando de otro nivel que les afecta a nivel de personalidad y eso es importante también trabajarlo con el neurólogo si es necesario algún tipo de tratamiento con el psicólogo para ver cómo enfocarlo, para que no lo vivamos como algo personal porque es muy doloroso cuando queremos hacerles entender algo y su procesamiento de la información es lento o no nos entienden o les cuesta o como yo digo no esa rigidez en el lóbulo frontal que hace que sean muy cabezones todas esas cosas hay que detectarlas para que vosotros como familiares podáis lo ver como una persona que es la sintomatología de la enfermedad y saber en esos momentos cómo abordarlo es decir, si está en una frase muy repetitiva no vamos a insistir porque no vamos a cambiar a veces es mejor cambiar el registro o decirle de acuerdo y luego ya hablaremos de nuevo más tarde en otro momento porque ellos también se frustran mucho y nosotros más porque queremos resolver algo que lo vemos tan evidente pero ellos no lo mismo sucede con la memoria la memoria también esa memoria a corto plazo que a muchos les afecta para ellos también es muy angustioso porque se quieren acordar y nos acuerdan entonces también hay que ayudarles y decirles vamos a trabajar con agendas apúntatelo trabaja todos los días 10 minutos ejercicios cognitivos a mí no me vale que luego ellos no hagan es decir sí, sí yo yo tengo esto pero luego no me implico en mi rehabilitación para mantener porque eso se mantiene eso estimulándolo lo mantenemos que se llama la neuroplasticidad la empatía nos ayuda muchísimo como he dicho nos ayuda a escuchar al enfermo lo que siente y cómo experimenta lo que le pasa comunicarle con nuestras palabras y nuestros gestos como podamos a veces con un abrazo lo que comprende lo que vive intentar no juzgar esto que os digo viceversa ellos también que nos intenten juzgar ni reñirles por esos límites que a veces lo hacemos y es inevitable porque a veces estamos hasta aquí y a todos a veces perdemos un poco el control pero no por mucho reñir ayuda porque todavía lo que sucede mucho en estos casos es que aumenta es que aumenta el bloqueo cognitivo y físico y se genera una espasticidad una rigidez muscular que todavía empeora más si tenemos que ayudarles o cualquier movilización y también ayudarles a verles las contradicciones lo que he comentado antes con serenidad si es posible a veces con esa ironía que nos ayuda dices que quieres estar mejor pero no haces los ejercicios de rehabilitación por ejemplo también devolverles hacerles una devolución si estás diciendo que llegarás pero llevamos aquí dos tres semanas que no hemos ido a probar el andador estás diciendo que tienes problemas de memoria de acuerdo vamos a ver qué podemos hacer con ello porque no lo estamos haciendo y hay que empezar a hacerlo y a veces hay que darles un ultimátum y hay que decirles venga vamos vamos allá a la asociación o vamos donde sea y vamos a empezar a trabajar y nos vamos a dar un margen de un mes vamos a probar y luego me dices si no quieres si no sirve o lo que sea hay que dar ese empujón como en la vida mismo tenemos que darnos empujones unos al otro cuando no reaccionamos y estamos encajados en algo y no salimos de ese agujero como he comentado antes la verdad es que muchas veces no sabemos cómo decir las cosas no sabemos cómo plantearlas que es lo que he comentado antes el hecho de plantearlo de una forma más constructiva más tranquila sobre todo primero esa escucha activa que vean que realmente estamos escuchando que no que estamos aquí como venga acaba ya que me tengo que ir no por eso a veces hay que buscar los momentos porque no siempre estamos con capacidad de escucha pero eso también es normal y hablar también como he comentado antes abiertamente somos impotentes estamos totalmente ese sentimiento de impotencia lo tenemos y eso nos ayuda a despejar que tenemos todos miedos todos tenemos preocupaciones y más ante una situación de tanta incertidumbre y de tantos cambios y en muchos momentos de tanto malestar emocional y físico pero lo más importante y que os parecerá muy sencillo pero es la clave es que entienda que estamos allí porque les queremos ayudar al final es la clave de todo yo estoy aquí soy tu familiar no me he marchado estoy aquí contigo porque te quiero ayudar pero me tienes que dejar me tienes que aclarar me tienes que dar unas pautas para poderme yo acercar la base para la adaptación en la esclerosis múltiple es estar informados poco a poco sobre la marcha de las situaciones que se van presentando incluso si es posible prevenir porque luego también con respecto a todo el tema de papeleos de ayudas técnicas todo lleva una lentitud que es muy importante prevenir vamos a ir viendo un poco las necesidades para poderlas atajar y a pesar de todos los obstáculos que tengamos que superar aunque os parezca mentira y que muchos de vosotros ya lo estaréis descubriendo esto nos refuerza la unidad familiar y saca hasta cosas buenas de nosotros saca que somos oye mira más fuertes de lo que creíamos a veces hasta comprensivos sensibles y que queremos también que somos capaces también de ser empáticos y no está de más que nos digamos que somos unos valientes y nos echemos también flores porque eso también nos ayuda y que también pidamos que haya un feedback que nos digan oye te está gustando lo que estoy haciendo pues dímelo porque a quien no le gusta dar y recibir por lo tanto tener en cuenta importante unas cosas muy importantes una escucha activa oír querer oír no escuchar querer oír realmente y repito si ese día no se puede se habla en otro momento pero realmente querer oír esto nos va a servir no solo para la para la propia enfermedad sino para la relación de pareja para la relación humana son las claves la empatía ya he hablado de ella la asertividad conocer y defender también nuestros derechos nosotros como familiares tenemos derechos de cuidarnos tenemos derechos también de buscar nuestros espacios para poder oxigenarnos para poder desconectar del día a día porque eso nos va a ayudar a llegar a casa y ser capaces de escuchar ser capaces de ser empáticos y tenemos que buscarlo por narices no queda otra hay que buscarlo también otra cosa que he repetido antes que es muy importante para la relación de pareja y la relación de la familia cuando en muchos momentos estamos en crispados y la situación es de mucha tensión lo que digo yo buscar momentos en pareja en familia me da igual fuera que dentro me vale un juego de mesa cualquier juego que ellos puedan jugar que sea divertido me vale bajar abajo tomar un café o oír una película o reírme con un chiste poner hasta un chiste de la radio y reírnos o ver unas películas de antes o unos vídeos y reírnos buscar momentos para oxigenar y unidos en pareja compartir si luego encima podéis buscar momentos para compartir en casa o bien cenar juntos o bien comer juntos bueno eso ya fantástico fantástico porque ahí también hablamos de otras cosas y también a las personas con esclerosis múltiple y a vosotros mismos habléis de otras cosas porque a veces lo que hacemos es obsesionarnos y centralizar nuestra vida en la enfermedad y hay infinidad de cosas más de cosas que están ahí que no han cambiado de familiares de hijos de entorno que está ahí y que son parte de nuestra vida que es nuestro regalo que la vida se mide por momentos que cada cosa es un añadido y que no podemos esperar a mañana vamos a vivir hoy y a veces como digo yo ser conscientes a veces de ese mismo café que estamos tomando y saborear lo que nos lo tomamos y si mira hacer mañana el ejercicio desayunar e intentar centraros en el sabor de las cosas porque no nos centramos en eso desayunamos corriendo y hay que hacer otra cosa hay que hacer otra y el saborear eso os parece una tontería pero también nos llena nos llena de buenos momentos porque saborea algo que nos gusta nos hace sentirnos bien otra cosa muy importante los abrazos de verdad trabajar en los abrazos el abrazo es algo que sobre todo aquí también en el país vasco a mí yo trabajo mucho con mis pacientes con los abrazos y he conseguido gente que no quería abrazarle pero eso genera estudios hay una calidad de vida un bienestar que va directamente al cerebro y no un abrazo así un abrazo así de estar abrazados sintiéndonos eso reconforta si alguien tiene mucha tensión va a sacarla va a canalizarla y luego como he comentado antes vais a ser capaces de poderlo hablar una mente abierta cuando hablo de la mente abierta es que realmente estamos abiertos a ellos estamos abiertos a lo que nos cuenten queremos entenderles no yo ya voy con mi idea y no voy a estar de acuerdo pero bueno le voy a escuchar no realmente le quiero entender oye que no lo entiendo pues lo digo y digo mi opinión y llegamos a un consenso de eso se trata o te digo bueno venga pues vamos a hacerlo así yo no me lo veo vamos a probar y si no funciona ya lo haremos de otra manera el respeto ante todo trabajar en eso a veces insisto es inevitable y todos tenemos malos momentos todos tenemos descontroles y luego tenemos que ser capaces más tarde de pedir perdón evidentemente o en ese momento decir mira ahora no estoy yo para hablar como tengo que hablar con respeto y dejarlo y el contacto visual lo que he comentado antes todo ser humano deberíamos de trabajar a la hora de hablar de mirarnos a los ojos simplemente el hecho de mirarnos yo me siento escuchada y cuando vamos por ahí y las personas que van en silla de ruedas que no pueden girarse no ponernos de espaldas a ellos integrarlas en la comunicación los gestos cualquier gesto un gesto de cariño un contacto en el brazo acerca mogollón yo muchas veces trabajo mucho eso en consulta no hace falta decir nada a veces un simple contacto en el brazo ayuda para sentirle cerca y a veces tenemos que decir mía no sé qué decirte pero estoy aquí estoy aquí contigo igual eres tú el que me tienes que decir qué quieres o igual no necesitamos las palabras solo con estar ahí cerca ya eres una fuerza que me das para continuar y la claridad una claridad y ser concisos en lo que realmente necesitamos queremos intentar no irnos por la gente sería un poquito esas cosas las que las que quiero transmitir que son cosas muy generales pero que son básicas para poder adaptarnos a esta nueva situación entender que vamos a ir pasando fases entender que vamos a tener malos momentos que seamos cómplices que seamos equipazo equipazo de la pareja equipazo de la familia y que cuando uno estamos viendo así vamos a intervenir mira está la itá desbordado vamos a ayudarle o la ma está de esta manera vamos a ayudarle pero para eso hay que comunicar muchas veces queremos proteger a los hijos sin decirles nada y nos callamos lo que tenemos nosotros en casa ellos ya tienen su vida ya tienen sus hijos ya tienen su trabajo por supuesto por supuesto y eso tienen que continuar pero también son partícipes de esa familia también quieren a esa familia y el hecho yo trabajo mucho como mediación familiar el hecho de juntarnos todos y de poder exponer el tema para construir no para echar en cara y para respetar cada uno lo que puede dar seguro que ahí sacamos mucha productividad y eso nos ayuda muchísimo para poder funcionar mejor eso es un poquito la idea que quería transmitiros y cualquier cosa que tengáis ya sabéis donde estamos las tres provincias estamos los profesionales para ayudaros para echaros un cable para deciros que nosotros no lo sufrimos porque no tenemos la enfermedad pero esta es una situación muy difícil y complicada que yo lo único que os puedo decir es que sois unos valientes porque aquí hay que tirar y sois unos valientes y que entre todos saldremos para adelante y que ante todo tener ilusión tener ilusión y cuidaros mucho y do ya muchas gracias la verdad es que como siempre muy clara muy interesante y muy empática como tú bien como tú bien asesoras a todos el tema de la empatía lo tienes muy trabajado porque nos has enganchado y nos has encandilado una cosita hay una pregunta hay una pregunta y si voy a pedir que es súper interesante pero que seas breve porque a las 7 esto se nos termina hay una persona que lleva 10 años de relación con su pareja que tiene diagnosticada esclerosis múltiple desde hace unos 18 años ella está físicamente muy bien pero la dichosa fatiga crónica es parte de sus vidas hablan de todo lo relacionado con la enfermedad con total normalidad pero es difícil encontrar un espacio para hablar con normalidad de la sexualidad en pareja siente que sigue siendo un tabú y echa en falta un espacio en el que se trate este tema de forma más abierta ¿alguna recomendación? Sí la verdad es que bueno entiendo que entre ellos les cuesta hablar del tema de la relación de pareja o lo viven con respecto al resto de no poder hablar entre ellos les cuesta hablar no quizás sea más un tema de compartirlo con los demás se echan de menos foros donde hablar de esto con más tranquilidad imagino si parece que nos hemos entendido porque me está diciendo que sí yo no sé si en Guipúzcoa tenéis algún foro de este tipo si no desde Vizcaya en este caso recogemos el testigo y lo vamos a proponer o quizás entre todos no sé si se te ocurre Hidoya algo que podamos hacer o algo que recomiendes para que a mí me parece lo que dice tiene toda la razón es verdad que al final es un tema uno más uno más en nuestras vidas es importantísimo y quizás muy pocas veces hablamos de ello yo sí que le animaría no sé a qué asociación pertenece pero que lo plantease para poder hacer un taller poder hacer un taller o incluso el poder hablar con alguna profesional alguna sexóloga para que para que puedan expresar un poco sus necesidades y poder llegar a normalizarlo y a trabajar y a resolver esa situación a mí me parece fenomenal yo creo que lo que nos está diciendo al final que estos talleres faltan y que serían muy interesantes no sólo hacer un taller informativo sino práctico también práctico en el sentido de trabajar con la relajación con el contacto con la terapia corporal y me parece algo que sería importante de hacer pues desde nuestra parte y recogemos el testigo yo no sé si Idoia en este tema ¿qué sería más? ¿por parte del psicólogo de la asociación o traer ¿qué opinas? o traer a un sexólogo especialista generalmente generalmente en estos casos hay dos vías una que sería la vía del sexólogo si hay alguna dificultad entre ellos más de relación y eso es lo que provoca las repercusiones o si realmente hay una disfunción eréctil etcétera entonces ya tendrían que acudir al urólogo que les podría resolver esas cuestiones vale pues bueno por nuestra parte recogemos el testigo hablaremos también con nuestros compañeros de Guipúzcoa por si podemos hacer algo conjuntamente y abordar este tema que muchas veces es tan tabú hicimos también una me estaba acordando que tenemos desde esclerosis múltiple Euskadi hicimos una un taller y también tenemos una guía sobre sexualidad que está en nuestra página web y que ha tenido mucho éxito que quizás en algunos casos puede ayudar y está a vuestra disposición y y nada más y doy ya un placer un placer a vosotros y a todos los que habéis estado ahí muchísimas gracias por todo y aquí estamos eso es y si además de este tema como han sugerido del sexo tenéis algún otro tema que desde las asociaciones hay unos grandes profesionales dedicados a esclerosis múltiple con gran experiencia y tenéis algún tema que queréis tratar estamos a vuestra disposición y tenemos este canal para una vez al mes poderlo hacer y lo dicho ponemos a disposición los medios y las personas y que seguiremos aquí para intentar ayudaros y y aprender de todos vosotros muchas gracias esto queda grabado mañana lo compartiremos a través de las redes sociales lo podéis volver a ver y y nada nada más pues hasta recibiréis una encuesta de satisfacción donde podéis sugerir más temas y muchísimas gracias a todos y hasta la próxima gracias